¡Bienvenido chavales! ¡El Caramelo! ¡Y estamos en Rainbow Sixage! Y por fin tenemos el Elite de Echo Me parece bastante raro que le hayan puesto nada más empezar la nueva temporada Pero por fin lo tenemos Este es, lo verdad que es muy chulo Que no, que es mentira He metido aquí un dinerino para comprar créditos, la verdad Porque no tenía ni un duro Y PSOF no me ha dado ¡Maldito PSOF! Pero bueno, tío, no entiendo como a la gente no puede gustarle Si está súper guapo, tío ¡Está muy chulo! Mira esta armadura, que parece un sabor ahí Pero todo estoy haciendo este vídeo en directo, ¿vale? Y mi canal es Caramelo Barra Baja Ninja Para cuando esté subido en viraito Y está muy guapo, compañero Comprar con créditos Compramos, obviamente ¿Cómo no vamos a comprarlo? Vale, que me enseñó a usar Pues claro que lo usamos Confirma en un momento Confirma Me vas a decir que no te gusta En serio, si parece un puto ninja Parece una maldita tortuga ninja Solo le falta ser, pues eso, una tortuga Para ser una tortuga ninja, la verdad Mira tú, aquí, por si se le pierde ¿De quién es esto de Echo? No ves esto aquí, hombre Vale, tenemos aquí la cabecita Está guapo, tío Ahí con su moño No te digo, o es a japonés o malvinero ¿Vale? Para la gente que se de Badajoz De las Malvinas lo entenderá Porque las gitanas cuando iban a comprar el pan Pues se ponían Bueno, cuando iban a comprar el pan Y para hacer la vida rutinaria Se ponían así su moñito Con su gatita Con su chancla Y venga, por el barrio A comprar Hay un debe Aquí tenemos la pose Pero Eso no vamos a ver ¿Qué pensáis? ¿Que yo soy un stream de calidad? ¿Un youtuber de calidad? ¿Por mostrarlo todo de primeras? No, hombre, no Tengo que gastar aquí los jorneles Pero voy a ver primero las skins Ah, mira, qué guapo, ¿no? Ah, mira Vale, este no lo tengo Un segundo, ¿vale, gente? Voy a poner uniforme de élite De la kill compi ¿Vale? Porque mucha gente me dice Caramelo, ¿qué ha pasado con el élite de Tock? ¿Te lo han quitado? ¿Cómo me lo van a quitar, compañero? ¿Cómo me lo van a quitar? Faltar el de Kassel Y el de Tachanka Así que estos serán los próximos Dos personajes con élite Pero todo Dejad en los comentarios ¿Cuál va a ser? ¿O creéis que va a ser el próximo con élite? Yo creo que la verdad Es que va a ser Kassel No sé por qué La verdad Aunque creo que hay algunos ya filtrados Si es así no me acuerdo Así que si no me acuerdo No importa Vamos con Echo Vamos a ver el equipamiento Asesor de cabeza Ya lo hemos visto Tiene aquí una pinta bastante curiosota Está muy guapo, tío Está muy chulo Pero todo Sobre el tema de caramelo Me compro el élite de Echo El que te dé la gana, compañero El que te dé la gana Tío, llevo media hora Intentando ir a las armas Y no la encuentro aquí Gracias Gracias Vale, a ver Ahora otra media hora Para encontrar cositas Vale, este está bien ¿Es este? ¿Visionelegante? ¿Sí, no? Sí, sí, sí Ah, no, este no es ¿Este no es? ¿No? No, este creo que es el de... No, este no es No, no, no ¿Cuál era? ¿Este de maestría decorativa? Creo que sí que es este, ¿no? Creo que sí Ahora lo veré de dos maneras, ¿vale? Estoy un poco perdido Amuleto Ah, princesa de armas también Ponemos el negrito Sí, sí Ese era el del evento De las escopetas Es que estoy aquí en directo Me están diciendo aquí Me están chivateando Y ahora vais a ver una cosita Y es que el amuleto Siempre suele estar A tomar por saco Tal cual, ¿eh? Vale, buscamos por arriba No hay nada Vamos a buscar por abajo Encima, si solo tuvieron Un amuleto Pues todavía Pero es que tengo Un millón y medio, la verdad Amuletito ¿Dónde estás? Tú tan bonito ¿En qué lugar? ¿En Portugal? ¿Dónde está? Ay, mira, está guapo Te voy a decir que está bastante chulo Está bastante chulo, ¿eh? Mira, mira Buah, está muy guapo, tío Ojalá tener yo ese peinado Ahí en plan de No sé De Kani del 2009, tío Mola Pues está en uso, ¿verdad? En uso Sí, perfecto Vale Voy a ponérselo a este Y ya está Y lo mismo Luego una partidilla En ataque con escopeta Pero no lo sé Vale Voy a asegurarme De que el uniforme O sea, el elite sea Ah, no, no puedo verlo ya Bueno, vamos a suponer Que es ese, ¿verdad? Ah, la skin es la negra Me está diciendo Dios, es que Es que me parecen iguales Equipamiento A ver, ¿cuál es la skin? A ver, maestría decorativa Esta Ha podido la pinta Muy bien, gente Tiene muy una pinta Me digo que está mucho mejor para la otra, ¿eh? Pero venga Os haré caso Ya que me la he comprado Venga, pues esta me la quedo Vale Me quedaría sacas La arma secundaria Que, joder Ya que le doy a equipar ¿Por qué no me la equipa Ya directamente todo, ¿sabes? No que solo le pone el No sé El uniforme, la verdad Ahí está Tenka musoi Tenka musou Mola Así como de escamitas Esta, bueno Ahí está, curioso Uy, va Qué rara es la esto, ¿no? Nunca me he fijado Es súper fea por delante La laberintu Esto es un disipador Para que salga ahí Todo potente Todo por ruas Vale, aquí podría ponerle también El amuleto Pero no se lo voy a poner Este voy a ponerle un negrico Y ahora sí que sí Vamos al lío, mi gente Lo he dicho Vamos a ver ahí las partidicas Vamos a ver, obviamente A una casa del terrorista Campo de maniobras Y Let's go ¿Dónde vamos a salir con esta persona? Pues obviamente a su cuna Donde arrasca cielos Mi hijito Claro que sí Ya hace tiempo Que no se jugó a ver este mapa, ¿eh? Es este, es este Perdón, tengo que decir una cosa Y es que creo que las miras Es decir Los accesorios de De armas Es decir La personalización de accesorios Creo que está cambiada Vamos a ir a Salón del T Sí, ¿por qué no? Echo ¿Dónde está Echo ahora? Aquí no lo veo Aquí, vale, aquí A ver cómo es esto Bueno, no sé Eso que hay Vale, MP5 12 Está bien Alambre Vale, luego si no Le damos ahí con la escopetilla A ver cómo queda la escopeta Vale, captura de pantalla Ahí va, no sé si se la ha hecho Creo que sí Vamos a aparecer Poco aquí Mira, creo Como veis Que las miras Y todo eso Con el tema del color negro Está en mate Creo que están mal diseñadas En el TS Dile que no eran así Si te dais cuenta Vale Ah, el amuleto está muy guay, ¿eh? Tengo que decir Que este es de los pocos Que me gustan Si te digo la verdad Ahí va La gaza a tope Esperemos que no se me caiga En la partida Eso es que estoy jugando En local Se supone Ok, a ver el Echo ¿Lo habrán modificado? Ah, sí que lo han modificado ¿No? Ah, no Qué cutre No, está modificado No, no recuerdo Es que hace mucho Y no juego con Echo ¿Está modificado o no, gente? No sé si lo han puesto Diferente o no Vamos a poner De igual Venga, vamos a poner así Nah, exactamente igual ¿Verdad? Ah, los naranjas solo Es decir, solo le han puesto Esas plaquillas No sé, un poco Mech, ¿no? Depende de haberlo puesto Un pelín diferente Si esto es por aquí ¿Verdad? Sí Solo esto Pues es que F no ¿Qué viene? ¿Vende? No O sea que viene más gente ¿No? Joder, mijo Me molaría que se fuera Con el O sea, que se pudiera ver Como en el Contero Como en el Valorant, tío Que le dieras así Un botón O sea, le dieras un botón Y te viese el arma ¿No? Que aquí tengo que hacer Como la animación de recarga Para que se ve un poco Qué guay, ¿no? Esos Como esos plomillos ¿No? Que tiene al fondo A la izquierda El arma Qué guapo Como suena, ¿eh? Como suena Como yo que sé Hace mucho no usaba A ver Mira las letras japonesas ¿Qué será eso? ¿Qué pondrá ahí En esa letra japonesa? Perdón, tengo que decir Que no he visto La animación todavía, ¿vale? Y si la he visto No me acuerdo Y si no me acuerdo Pues no merece la pena ¿Vale? Era broma Lo he dicho Creo que antes Se me ha visto así Un poquitín Pero No sé exactamente cómo es Tío, ¿dónde están, cojones? Madre mía Qué lentos son Madre mía ¿Dónde estáis? Pesados Esto que no aguanto De jugar así, tío De jugar en casa terrorista En defensa Que no hay nadie Ha muerto Ha muerto Tienes que esperar un montón O sea, ¿por qué los atacantes Tienen la ventaja O mejor dicho Con los personajes en ataque Tienes la ventaja De poder calentar O practicar en ataque ¿Vale? Y con los defensores no Realmente Calentar aquí es un coñazo ¿Vale? Muchas veces me dicen Caramelo, ¿cómo podemos Jorar en las partidas? Y no sé qué ¿Vale? ¿Qué personajes usas? Pues tal y cual Pero me gusta mucho más Joder en defensa Vale, pues Entonces te aguantas Porque en defensa Vas a calentar así Y así es un coñazo Literal A ver qué pone Ah, creo que sí Mira, me acaban de decir Por aquí un señor Que sabe japonés Dice Pone, suscríbete En japonés Suscríbete y dale like Muy cierto Dice que A ver Sí, suscríbete Y like de 4.000 Uy, o sea, like digo yo Reto de 4.000 Es que, caro Mi japonés no es demasiado bueno Reto de 4.000 likes Para más visitos Como esto, dice Ah, sí No viene el tato aquí Que me muero Que me muero Tarda mucho Yo creo que se deberían Hacer partidas más No sé Más dinámicas Que si podrían Usar todos los personajes En todos lados ¿No creéis? Yo creo que sí ¿Qué viene? ¿Qué pone? ¿Qué pone la carga tú? Es que se hacen muy aburridas Así en defensa No, ni el tato No viene el tato Para quien lo ha dicho ¿Os gusta o no os gusta? Dejadme en los comentarios Vale, perfecto Aquí en el directo ¿Os gusta o no os gusta? La skin de élite de eco A mí la verdad es que me mola mucho ¿Eh? ¡Oh! Lo he dicho ¿Ahora dónde están los otros dos Matados de la vida? ¿Dónde estáis? ¡Meow! ¿Dónde demonios estáis, mijos? Ahí va en toda la frente Dice, mola muchísimo Está guapa Tanase Tanase Supongo que será algo bueno La verdad Me gusta pero no lo compraría Bueno, no pasa nada ¿Y si te la regalaran? ¿Te la quedarías o la regalarías tú? Está más malona Me gusta el estilo Tortuga ninja Que siento que le queda Por su velocidad de uno Sí, la verdad que sí Le queda muy bien Además, yo que sé No sé Que le pegue un montón Ya que a Ivana le han puesto Otro estilo Que aún así es más japonesa Pero más Más antiguo ¿Vale? O ancestral Que queda mejor Aquí es como más ninja La verdad que me mola mucho La verdad que sí Perdón, estoy todos los días En directo, ¿vale? En Twitch Para la gente que no lo sepa Y lo que suelo hacer aquí Es resubir para el canal secundario También tengo uno Muy chulo, la verdad Mira, voy a quitarle el drone este Porque me está tocando un poco La pelotilla Es diferente Suena ¡Nacha! Otaku! A ver ¡Otaku! Otakuzao Ah, no Qué raro, ¿no? Dos mochones, tú ¿Dónde demonios están? ¿Qué pesa ella? En defensa creo que es lo peor de... ¡Eh! Ah, vienen por abajo Sí, vienen por abajo Va a tardar a media hora, tú Vale, ¿han puesto una Claymore? No, no pueden, ¿no? Ah, una carga ¡Eh, vienen retirados! ¡Eh, vienen caídos! ¡Eh, vienen abatidos! Ahí va, acá se nos lía, tú Nos lía ¡Corre, amigo! ¡Que nos ve! ¿Sos un enemigo o no? Vale, creo que esta es la última ronda Me parece, ¿eh? ¡Cuatro todavía! Es que va muy lento Dios, what the fuck No sé, la muerte me encanta, ¿eh? Además la muerte dice así como... No sé Si fueran palabras sería En plan, suscríbete Que estamos cerca de los 320.000 ¿De acuerdo? Va a ser bueno Como no sabéis aponer la mayoría No pasa nada, ¿vale? Pero pon eso Ah, hostia También me las balas Mira que llevo disparando Un montón de cadera De todo Dice, no te voy a negar No se le ve fresco A los que opan en Ubu Es que yo no sé qué significa La verdad El tema ese de Ubu Es decir, esto No sé qué significa Creo que es como un muñeco En plan así Pero no es cierto seguro Igual sí Es que soy un poco boomer, ¿eh? Y ya no, no sé Me queda un poco grande ya todo esto Es cierto, ya lo he dicho muchas veces Estoy un poco boomer ya Para el tema de bromas En plan El humor me parece a veces absurdo Al menos el humor que veo ¿Esto es un enemigo? No No creéis Joder, macho Ahí va ¡Corre, Paquito! ¡Corre! ¡No tenemos tiempo que perder! ¡Tienes que salvarte, amigo! ¡Corre! Ahí va No te dejaré morir, Paquito No esta vez, amigo Ahí va Ahí va, de los cubos ¡Cuidado, tú! ¡Mau! ¡Eh, Paquito! ¡Lo siento, Paquito! No era mi intención Es que tienes una cara de gilipollas Que no puedes con ella La V representa los labios O sea, sí, como... Un poco extraño Es como sonrojado Estoy un poco boomer Lo siento mucho, gente Lo siento mucho Estoy un poco... ¡Ahí va! ¡No ver, tío! No te tiré un kamehameha de milagro, tú ¡Uy! Pues muy bien Por lo dicho, mi gente Vamos a despedir por aquí el videito Así que... ¡Un placer! ¡Un vuelo! Se agradece Algún día llegaré a 300 niveles O sea, a nivel 300 Pero hoy no será Mañana tampoco Este año... No, que no te has pinta, digo Así nada Un placer Un reto de 4.000 likes Para más invités como esto Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!